Cuando en el diálogo vos escuchás que repiten y cuando le hacés la pregunta ya empiezan a titubear y decís, bueno, porque están repitiendo lo que están escuchando en los medios. Ese periodismo económico pasa a ser el canal de difusión de los intereses de una minoría y se reiteran y se instalan estos mitos en el sentido común. Los aumentos de precios son un problema, pero no es el único ni el principal problema. Todo apunta a que el culpable es el Estado. En ese gran debate sobre la inflación, el empresario no está. Todo proyecto político que tenga como objetivo un crecimiento elevado para generar puestos de trabajo y sea de inclusión social va a tener una base inflacionaria fuerte. Entonces tienen que intervenir algunos sectores que hacen, no todos, defienden intereses que no son propios. Y después los padecen. Lo que sucede es que el proceso político local y regional hizo que muchas de las posiciones, críticas, observaciones que hacíamos del modelo neoliberal o de la necesidad de transformaciones pasaron a estar en la agenda pública. Gracias. 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 Gracias.